¡Adiós! ¡Adiós! ¡Joder! Me vuelvo a quedar sin cara con un carro ¡Adiós! ¡No! ¡Adiós! ¡Joder! ¡Puto gato! ¡Joder! ¡Adiós! Ahí estás. Esto es vida. Abajo a un ratito la play. Psss, 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 psss. Joder, puto gato. Psss, psss, psss. Aquí estás. Esto es vida. Abajo a un ratito la play. Psss, 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 psss. Joder, puto gato. Psss, 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 psss. Aquí estás. Esto es vida. Abajo a un ratito la play. Psss, 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 psss. Joder, puto gato. Psss, 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 psss. Psss, 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 p Ahora Juan, un ratito a play y... Puto gato... Aquí estás. Esto es vida. Ahora Juan, un ratito a play y... Puto gato... Puto gato... Aquí estás. Esto es vida. Ahora Juan, un ratito a play y... Puto gato. Psss, 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 psss. Aquí estás. Esto es vida. Ahora Juan, un ratito a play y... Puto gato. Psss, 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 psss. Psss, psss, psss. Psss, 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 psss. Psss, 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 pss, psss. Ésto es vida. Ahora Juan, un ratito a play Joder, puto gato Aquí estás Esto es vida Ahora Juan, un ratito a play Joder, puto gato Aquí estás Esto es vida Ahora Juan, un ratito a play Puto gato Aquí estás Esto es vida Ahora Juan, un ratito a play Puto gato Pst, pst, pst Aquí estás Esto es vida Ahora Juan, un ratito a play Puto gato Pst, pst, pst Aquí estás Esto es vida Ahora Juan, un ratito a play Pst, 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 pst Puto gato Pst, pst, pst Aquí estás Esto es vida Ahora Juan, un ratito a play Pst, 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 pst Puto gato Pst, pst, pst Pst, 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 pst Pst, 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 pst Esto es vida Esto es vida Ahora Juan, un ratito a play Puto gato ¡Aquí estás! ¡Esto es vida! ¡Joder, puto gato! ¡Psss, psss, psss! ¡Aquí estás! ¡Esto es vida! ¡Psss, psss, psss! ¡Psss, psss, psss! Puto gato ¡Psss, psss, psss! ¡Aquí estás! ¡Aquí estás! ¡Esto es vida! ¡Para Juan, un ratito a play! ¡Psss, psss, psss, psss! ¡Psss, psss, psss, psss! ¡Psss, psss, psss! ¡Joder, puto gato! ¡Psss, psss, psss, psss! ¡Aquí estás! ¡Esto es vida! ¡Esto es vida! ¡Para Juan, un ratito a play! ¡Psss, psss, psss, psss! ¡Psss, psss, psss, psss! ¡Joder, puto gato! ¡Psss, psss, psss, psss! ¡Psss, psss, psss, psss! ¡Psss, psss, psss! ¡Psss, psss, psss! ¡Aquí estás! ¡Psss, psss, psss, psss! 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 ¡Joder, puto gato! ¡Psss, psss, 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 psss! Esto es vía. Para Juan, un ratito a play. Psss. Joder, puto gato. Psss, psss, psss. Aquí estás. Esto es vía. Ahora Juan, un ratito a play. Joder, puto gato. Psst, psst, psst. Aquí estás. Psst, psst. Esto es vida. Ahora Juan, un ratito a play. Psst, psst. Psst, psst. Psst, psst. Psst, psst. Joder, puto gato. Psst, psst, psst. Aquí estás. Psst, psst, psst. Esto es vida. Ahora Juan, un ratito a play. Psst, psst. Psst, psst, psst. Psst, psst. Psst, psst, psst. Joder, puto gato. Psst, psst, psst. Psst, psst. Aquí estás. Esto es vida. Ahora Juan, un ratito a play. Puto gato. Psss, psss, psss. Aquí estás. Esto es vida. Ahora Juan, un ratito a play. Puto gato. Psss, psss, psss. Aquí estás. Esto es vida. Ahora Juan, un ratito a play. Psss, psss, psss. Psss, psss, psss. Psss, psss. Puto gato. Psss, psss, psss. Aquí estás. Psss, psss. Psss, psss, psss. Psss, psss. Psss, psss. Ahora Juan, un ratito a play Puto gato Aquí estás Esto es vida Ahora Juan, un ratito a play Puto gato Aquí estás Esto es vida Ahora Juan, un ratito a play Puto gato Aquí estás Esto es vida Ahora Juan, un ratito a play Puto gato Pst, pst, pst Aquí estás Esto es vida Ahora Juan, un ratito a play Puto gato Pst, pst, pst Aquí estás Esto es vida Ahora Juan, un ratito a play Pst, 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 pst Puto gato Pst, pst, pst Pst, 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 pst Pst, pst, pst Joder, puto gato Pst, 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 pst Pst, pst, pst Aquí estás Aquí estás Esto es vida Esto es vida Ahora Juan, un ratito a play Pst, 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 pst Puto gato Pst, pst, pst Pst, 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 pst Ay, psss, 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 psss. Psss, psss, psss. Puto gato. Psss, psss, psss. Aquí estás. Esto es vida. Ahora, Juan, un ratito a play. Joder, puto gato. Psst, psst, psst. Aquí estás. Esto es vida. Ahora, Juan, un ratito a play. Joder, puto gato. Psst, psst, psst. Aquí estás. Esto es vida. Ahora, Juan, un ratito a play. Joder, puto gato. Psst, psst, psst. Aquí estás. Esto es vida. Ahora, Juan, un ratito a play. Joder, puto gato. Psst, psst, psst. Aquí estás. Esto es vida. Ahora, Juan, un ratito a play. Joder, puto gato. Psst, psst, psst. Aquí estás. Aquí estás. Psst, 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 psst. Esto es vida. Ahora, Juan, un ratito a play. Psst, psst, psst. Psst, psst, psst. Joder, puto gato. Psst, psst, psst. Nada. Psst, psst, psst. Psst, psst, psst. Aquí estás. Esto es vida. Ahora, Juan, un ratito a play. ¡Psss! 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 Aquí estás! ¡Psss! Esto es vida. Ahora, Juan, un ratito a play... ¡Psss! 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 Aquí estás. Esto es vida. Para Juan, un ratito a play. Psss, psss. Psss, psss, psss. Psss, psss, psss. Joder, puto gato. Psss, psss, psss. Aquí estás. Psss, psss. Esto es vida. Ahora Juan, un ratito a play. Psss, 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 psss. Psss, 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 psss. Psss, psss, psss. Psss, 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 psss. Psss, psss, psss. Aquí estás. Esto es vida. Ahora, Juan, un ratito a play. Joder, puto gato. Psss, psss, psss. Aquí estás. Esto es vida. Ahora, Juan, un ratito a play. Joder, puto gato. Psss, psss, psss. Aquí estás. Esto es vida. Ahora, Juan, un ratito a play. Joder, puto gato. Psss, psss, psss. Aquí estás. Esto es vida. Ahora, Juan, un ratito a play. Joder, puto gato. Psss, psss, psss. Aquí estás. Esto es vida. Ahora, Juan, un ratito a play. Joder, puto gato. Psss, psss, psss. Aquí estás. Esto es vida. Esto es vida. Ahora, Juan, un ratito a play. Psss, 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 psss. Psss. Joder, puto gato. Psss, psss, psss. Aquí estás. Aquí estás. Esto es vida. Psss, 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 psss. Psss, 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 psss. ¡Pssss! Joder, puto gato! ¡Psss! Aquí estás. Esto es vía. Ahora Juan, un ratito a play. Psss, 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 psss. Joder, puto gato. Psss, 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 psss. Aquí estás. Esto es vía. Ahora Juan, un ratito a play y... Psss, 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 psss. Joder, puto gato. Psst, psst, psst. Aquí estás. Psst, psst. Esto es vida. Ahora, Juan, un ratito a play. Psst, psst. Psst, psst, psst. Psst, psst. Joder, puto gato. Psst, psst, psst. Aquí estás. Psst, psst, psst. Esto es vida. Ahora, Juan, un ratito a play. Psst, psst, psst. Psst, psst. Joder, puto gato. Psst, psst, psst. Psst, psst. Aquí estás. Esto es vida. Psst, psst. Ahora, Juan, un ratito a play. Joder. Joder, puto gato. Psst, 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 psst. Venga. Aquí estás Esto es vida Para jugar un ratito a play Joder, puto gato Aquí estás Esto es vida Para jugar un ratito a play Joder, puto gato Psst, psst, psst Aquí estás Esto es vida Para jugar un ratito a play Puto gato Psst, psst, psst Aquí estás Esto es vida Para jugar un ratito a play Psst, psst, psst Puto gato Psst, psst, psst Psst, psst, psst Aquí estás Esto es vida Para jugar un ratito a play Psst, 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 psst Psst, psst, psst Joder, puto gato Psst, psst, psst Aquí estás Esto es vida Esto es vida Para jugar un ratito a play Psst, 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 psst Joder, puto gato Psst, psst, psst Psst, psst, psst Aquí estás Esto es vida Esto es vida Para jugar un ratito a play Psst, 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 psst Psst, psst, psst Puto gato Psst, 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 psst Aquí estás Psst, 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 psst Esto es vida Para jugar un ratito a play Psst, 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 psst Psst, psst, psst Psst, 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 psst Joder, puto gato Psst, 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 psst Ah, aquí estás. Esto es vida. Ahora Juan, un ratito a play. Puto gato. Puto gato. Ah, aquí estás. Esto es vida. Ahora Juan, un ratito a play. Puto gato. Psst, psst, psst. Ah, aquí estás. Esto es vida. Ahora Juan, un ratito a play. Ay. Puto gato. Psst, psst, psst. Aquí estás. Aquí estás. Esto es vida. Ahora Juan, un ratito a play. Y... Aquí estás. councilman, un ratito a su이는. Para sí. Porte na tenis.